Me da como un poquito de gris Yo tampoco tenía trípode, o sea, no tenía donde poner la cámara Entonces la ponía encima de unos libros, de unas cajas Y para poner las luces tenía un tubo Que era de esos donde uno quinta la ropa Me veo diferente Me veo... Me veo igual saturada Ay, bolichita Mariana del pasado Yo pasé mucha vergüenza en este video Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Y sean bienvenidos a mi canal Hola, chicos Bueno, ya los saludé, no sé qué, vamos saludando a los tres Ya estoy un poco loca Un poquititito loca Bueno, estamos aquí en mi set Se supone que el día de hoy iba a grabar el host tour Pero algo pasó Algo pasó y no lo pude grabar realmente Tengo un poco de rabia dentro de mí Por no poder grabar este video Porque realmente tenía mucha ilusión de grabarlo hoy Hoy como que llegaron muchas cositas que estaba esperando Y no se pudo Y no fue por mi culpa Queda más rabia aún Se enterarán en el host tour Ahí les contaré Qué fue lo que pasó Chicos, el video de hoy Se me ocurrió porque Muchas veces ustedes también me lo han pedido Y me han dicho Mariana, reacciona, reacciona, reacciona A tus videos viejos Pero también me di cuenta De que faltan poquitos meses Para cumplir tres años en YouTube Y eso me tiene muy contenta Ha sido un viaje lindo Un viaje muy, muy, muy bonito Un viaje de mucho apoyo De mucha receptividad De mucho amor Por cierto, miraron Que me hice esto, ¿no? Ah, miraron, me hice esto ¿De qué estoy hablando? Yo nada más Tengo para decirles a ustedes Qué gracia O sea, nada más Tengo para agradecerles Por todo el apoyo Por siempre estar ahí conmigo Entonces Hoy voy a reaccionar A los videos viejos Y que Déjame decirles Que yo de verdad Que no los he visto más O sea, lo que he visto Ha sido porque ustedes lo suben En las páginas fandom Suben alguno que otro pedacito Y eso Pero yo No he visto sus videos Entonces No sé Y Últimamente me ha pasado Que estoy viendo Los videos Viejos De Yolavenduras O videos míos Y yo hablaba muy diferente Hay que ver eso Porque Me da como un poquito De cringe Pero Entonces Vamos a verlo Vamos a empezar Con el primer video Que subí Que se llama Mi primer video Que me acuerdo Muy, muy claramente Cuando lo grabé Cómo lo grabé Ustedes saben Que en los principios La mayoría de veces Son muy difíciles Y para mí Tampoco fue una excepción Para grabar este video Recuerdo que le tuve que pedir La cámara prestada A Yolo Bueno, yo empecé en YouTube Pidiéndole las cámaras prestadas A Yolo Y él se ofreció Prestármelas Porque él quería Que yo iniciara en YouTube Y me dijo Mira Mariana Yo sé que si tú comienzas En este video de YouTube Yo sé que te va a gustar muchísimo Porque ¿Qué pasa? Que yo siempre quise ser actriz Y entonces A mí me encantaba mucho actuar Y eso Y él decía Yo te veo a ti demasiado potencial Que seas YouTuber Porque tú puedes cantar Puedes actuar Puedes bailar Y todas esas cosas A mí me encantan hacerlas Y además No sé Es muy divertido Me dice él Y yo la verdad Le tenía miedo A ser YouTuber Porque es mucho trabajo Y no me equivoqué Pero gracias a Dios El esfuerzo Ha tenido su recompensa Y es que ustedes Me ven todo el tiempo Y están apoyándome Todo el tiempo Entonces Para este video Yo le pedí la cámara Prestada a él Porque yo no tenía Y Yolo tampoco tenía trípode O sea No tenía dónde poner la cámara Entonces la ponía Encima de unos libros De unas cajas Y para poner las luces Tenía un tubo Que era de esos Donde uno quinta la ropa Entonces le ponía Al lado Como amarrados Las luces Y con mucha ayuda Y paciencia Y creatividad Logré hacer Mi primer video Así pasé Mucho, mucho video Realmente También mucha creatividad Para hacer el fondo Porque con poco Tenía que hacer algo Entonces Yo dije Quiero que sea algo lindo Y se me ocurrió Poner las lucecitas Y eso que estaba Súper de moda En ese tiempo Pero eso sí Mucha gente me decía Mariana Deberías empezar en YouTube Mariana ¿Por qué no lo haces? Mariana Y a uno le da miedo Pues sí Da miedito Pero Toda esta vida Es cuestión de empezar Hola chicos ¿Cómo están? Yo soy Mariana Y sean bienvenidos A mi canal Por fin Por fin Por fin Así como lo leen En el título Este es mi primer video En YouTube Ok Me veo flaca Me veo pelu negra Me veo Diferente Me veo Me oigo saturada Ay Policita Mariana Del pasado Es que No sé Me da como un poquito De nostalgia Porque sí Fue duro Cuando no tienes Nada Y empezar así Y querer Que se vea calidad En los videos Es fuerte Muchos de ustedes Que quieren empezar En YouTube O que ya están Haciendo videos En YouTube Entienden Esta sensación De De no tengo mucho Pero quiero que La cosa quede linda Entonces yo tenía Una computadora Que era muy viejita Muy lentita Bueno yo también tenía Una que era muy lenta Muy vieja Incluso era editado En una laptop Que le faltaban Hasta teclas Y sus ediciones Eran increíbles Para estar en una computadora Así Y yo hacía lo mismo Con mi computadora Mi computadora Tardaba en renderizar El video Yo lo dejaba Desde el día anterior Pónganse A las 6 de la tarde Ponía a renderizar el video Y Era las 4 de la tarde Del otro día Y todavía iba por 90% Y después El internet en Venezuela Es muy muy malo Tenía que subirlo Y literal Tenía que pasar Como 10 horas Para que se subiera El video en YouTube Y cuando llegamos a Colombia Y descubrimos Un internet más rápido Que vimos Que nada más Tú pones el video en YouTube Y tú en 20 minutos máximo Ya tienes el video subido Es como que No lo puedo creer Queríamos llorar todos Agarrarnos de las manos Y Pero sí chicos Estas son las cosas Que pasan Estos videos Los editaba yo Y estaba aprendiendo A editar también Tocaron el timbre Quintero Voy a ver Llegó mi encarquito Llegó mi encarquito Y es lo que me hace Más feliz En el mundo Chicos En Instagram TV Les estoy haciendo Como unboxing De las cosas Que me está Llegando Que estoy pidiendo Por internet Y me parece Espectacular O sea Estoy muy adicta A recibir cositas A la casa Y mi encarquito Es una empresa Súper chévere De verdad Que si están aquí En Colombia La utilizo Y es increíble Te informan Absolutamente top Por donde va tu envío Yo creo que Mientras me vayan conociendo Se enterará Por qué dicen Que soy un personaje En la vida real No me acordaba de eso Y Si es cierto O sea Yo siento que dirán Que soy un personaje En la vida real O sea Yo no soy un personaje Yo nací en mi personalidad Mido 1.90 Claro Obvio No No Nací el 22 de diciembre Ese es mi número favorito Los dos patitos Sigue siendo mi número favorito El 22 Por siempre Admito Always Hay algo que pasa Que yo hablaba En ese tiempo Como muy periodista O sea Yo en ese tiempo Estaba en comunicación social Entonces Siento que hablo Como muy presentadora Como muy periodista Como muy Soy Mariana Y tengo 22 años Si Me encanta El número 22 Se me da un poquito Como de Como de cringe Porque siento que Hablo como muy natural Como que Y ahí En aquel tiempo Siento que Si trataba de ser yo O sea Tal vez yo En ese tiempo Si hablaba así Me imagino Porque nunca fingí O sea Siempre fui yo 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 Mariana Nunca fingí Ser un personaje Me encantan los animales Me derrito por ellas Me gusta el color azul Y el rosado Barbie Tengo una obsesión Con la comida Lo admito Como cada 5 segundos No puedo parar de comer Ayuda por favor No hay mucha diferencia De la Mariana De dos años A la Mariana Que le encanta comer Le encantan los animales Le encanta el color rosado ¿Qué pasará dentro de Tres años? ¿Será que Seguiré estando igual? No lo sé Ok Ahora vamos a ver Uno que se llama Retos extremos en la calle Broma A mi ex Yolo Lo llamo molesta Aquí En este tiempo No existía Yola Aventuras Nada más Era mi canal El canal de Yolo Y el canal de Panda Perdón El canal de Nando Panda no existía En ese momento Y yo Pasé mucha vergüenza En este video Y creo que Con esta gritarera Que hice en la playa Y ahí Mi garganta Dejó de funcionar Como debería No, no Yo no quiero verte O sea No quiero verte No quiero verte nunca más No quiero ser amiga Entonces Se me prendió conmigo Y se me ocurrió Interactuar Con ustedes A través de mi Instagram Y les pedí Que me escribieran El canal Se lo juro Que es muy O sea Es muy raro Verme hablar tan diferente Mariana De pasado Es muy periodista Tienes que ser más natural Con el domicorio Y te abrí Tu cuerpo Y me entusiasmado Sí, sí Sobre todo Bueno Pero por lo menos Soy yo mi amor En todas las facetas Este fondo También fue O sea Eran dos paredes Una era la primera Que vimos La del primer video Y al ladito Tenía este fondo Que fue con corazones Y que yo piqué Y lo hice así Todo a mano Y con mucho esfuerzo Y dedicación Y alrededor De esas paredes Ahí se ve muy lindo Pero alrededor De esa pared Había un desastre O sea Era como El patio De la casa Donde hay muchos peroles Ahí Hay muchas cosas Que no se tienen que ver Entonces Se ve tan lindo en cámara Pero por atrás El desastre Y la realidad Pero Es cuestión De empezar Y de buscar Un ángulo bien Y empezamos mal Empezamos muy mal Yo odio El picante Lo odio No lo soporto Ok voy Mariana Te reto Que salgas Y pimas Una caída En público Ay Miren mi teléfono En ese entonces Estaba rotito Mira Tenemos tiempo Que no hacemos retos Así en la calle ¿Será? No sé Ahora como que Me da más nerviosa ¿No? Pero será Suscribanse a mi canal Miren Este es uno de los videos Que más tiene Reproducción en el canal O sea Mi esfuerzo Vale la pena Ahora vamos Vale la pena Que me lanzara Que gritara Como una loca En la playa Que saliera en toalla Que me comiera Ese ají picante Realmente hay muchos Videos viejos Muchos Pero A ver ¿Cuál otro puedo ver? ¿Cuál otro puedo ver? El de zombie No me ha acordado Nada de nada De nada Eso Haciendo un pelotito Wow Ahí tenía el pelo Demasió largo Ahorita estoy en depresión Chicos Porque Yo no sé A qué le pasó A mi pelo Que dejó de crecer Y Esta No sé Ustedes saben Que estos son Extensión El rosado Pero Mi pelito Está ahorita Como en decadencia Una zombie Se acción Mi amor Una zombie Que ya sabe Lo que quiere Yo me acuerdo Clarice Cuando grabé Ese video Como Y era de maquillaje De miel Porque la El sangre Era como miel Con colorante Entonces estaba Dulcita Mi amor De verdad Ay chicos Bueno ya Voy a seguir viendo Los videos Pero no quiero Que este video Tampoco sea Como muy largo Y Wow Llegar a tantos recuerdos Porque O sea En ese momento Nunca me imaginé O sea Que en tan poco tiempo Lograríamos tanto Tendríamos tantas cosas Que yo ahorita Estuviera En mi propia casita Es muy lindo Todo Muchas gracias Muy llena Y todo lo que hemos logrado Con Yola Aventuras Ahí Todavía ni siquiera Teníamos la idea De ser Yola Aventuras Yolo Un día Me reunió Y me dijo Quiero hacer un team Me dijo Y yo Ah bueno Super chévere Y me dijo Quiero hacerlo contigo Y con Nando Y yo Ok Bueno Eso bien Y le metimos mucho corazón Y empezamos nosotros Yulio Nando Yolo Y yo Y después ingresó Con nosotros Pandas Y también fue una bendición Para todos Entonces No sé Yo creo que Todo ha sido tan bonito Y ahorita tenemos 10 millones de suscriptores En Yola Aventuras Yo tengo 5 millones Ahí tenía que Como Como un millón Algo así O ni siquiera había llegado Al millón Realmente no recuerdo Pero wow Qué lindo Muchas gracias Gracias por decirme Que hiciera este video Porque Realmente no me había puesto A ver los videos Míos viejos Y sí se nota mucho La diferencia Y eso es muy lindo Así que ustedes Tienen que luchar Por sus sueños Siempre te los digo Luchen Y Pero o sea No es nada más Ay Yo lucho por mi sueño No Es que te pares temprano Y luchas por tu sueño Graba Imagínate Sea creativo Dile a tu mamá Que te apoye Practica O sea ¿Me entiendes? Uno tiene que trabajar en eso Para que uno Crezca Y se haga realidad Ese sueño Ay Qué emoción Muchísimas gracias a ustedes Me trajo muchos Muchos recuerdos Los quiero mucho Si les gustó Ese video Como contándole un poquito De mi pasado Y reaccionando un poquito A los videos Viejo Denle like Y también recuerden Suscribirse al canal Y activar la campanita En las descripciones Para que YouTube Les avise cuando suba Un nuevo video Por aquí Nos vemos muy pronto Pero mientras tanto Los espero en mi Instagram Y en mi TikTok En Twitter Y en Facebook En todos lados Les dejo las redes sociales Los amo No me abandonen nunca Yo nunca las quiero abandonar Ustedes Y esperen el próximo video Adiós Mmm ¡Hummm!